Como sabemos Sergio Mayer estrenó su show de 7, donde han participado innumerables artistas para interpretar los 7 pecados capitales. Y uno de ellos lo interpreta Ninel Conde, la cual interpreta la envidia. Y a continuación te daré 7 razones por las que Ninel Conde interpreta este pecado capital. ¿Ustedes creen que esta mujer tan talentosa, tan triunfadora, no haya sentido envidia en algún momento? Yo te voy a enumerar en esas ocasiones donde yo considero, donde la mujer en algún momento pudo sentir este sentimiento tan horrible en el ser humano. Número 1. No quedar en Garibaldi. Así es. Antes de sus telenovelas, ella pudo triunfar en ese grupo musical conocido mundialmente, donde encabezaban estos personajes tan talentosos. Tenían unas voces privilegiadas. Sí, ella tuvo posibilidad de entrar en este grupo, pero desafortunadamente fue rechazada. Ay, ¿a poco creen que ella no tuvo envidia de estas mujeres? Que ella pudo ser una de ellas. Pero como lo contó Mariela Fontaine en alguna ocasión, a ella no le eligieron porque era bastante velluda. Ay, qué pena. Número 2. La mujer jamás ha protagonizado una telenovela. Así es, ha obtenido una que otra aparición en las telenovelas, tanto en TV Azteca como en Televisa. Pero en ambas televisoras solo ha obtenido personajes secundarios, participaciones especiales, una que otra villana, pero jamás como protagonista. Pobre, seguramente como ha de haber envidiado a todas esas mujeres que protagonizaban mientras ella estaba en el fondo. Ay. Número 3. El hazme reír de todos. Así es, la mujer no se ha distinguido por ser una mujer muy inteligente que digamos, ya que siempre en redes sociales o en entrevistas ha demostrado su falta de cultura. Tanto errores ortográficos, confundiendo personajes con otros, además meter la pata cuando confundió un tsunami con un surimi. Así que todo el mundo se burla de su poca inteligencia, hacen chistes y mofa de ella. Pero no crean, todo el tiempo ella sacó provecho de esto o le dio la vuelta a que le hicieran chistes. Ya que hubo un momento que cerró su cuenta de Twitter, ya que no soportaba las burlas. Y también amenazaba, como a Facundo, que hizo un chiste sobre ella y de inmediato lo amenazó. Cuando ella estaba casada con Juan Cepeda, le advirtió al conductor que si la seguía molestando, este le propinaría una golpiza. Bueno, al menos eso dando a entender, ¿no? Así que no siempre se tomó con humor todas esas burlas que hicieron respecto a ella. Como ahora asegura que ella le dio vuelta, que ella ha sacado provecho y todo eso. No creo que Ninel en algún momento dijera, Deseo ser el hazme reír de la gente, porque yo no soy comediante. Yo quiero que la gente me aplauda y me alabe. Así que seguramente ha de haber envidiado carreras, diciendo como quisiera tener una carrera respetable. Número 4 No fue la aventurera más relevante. Así es, cuando nos referimos a aventurera, nos viene a la cabeza Edith González, Niurka, porque han pasado montones y montones de actrices, pero no todas han hecho un trabajo satisfactorio. Pero según el público, han dicho que Edith González es la number one de las aventureras, en segundo plano, Niurka. Pero la que ni siquiera figura en el top five de las mejores aventureras es Ninel Conde, ya que ella ni actuar, ni cantar, ni bailar. ¿Se acuerdan de la frase emblemática de Niurka? ¿Bailas? No, ella no baila. Simplemente en el fondo. Oh, su trabajo siempre queda de ver, sobre todo en teatro, en palenques, en negocios. Así es, en teatro la gente ha dicho que sus actuaciones son pésimas, que no saben por qué compraron un boleto, si ella no actúa nada. Pero sí, la gente que ha tenido la desdicha de trabajar con ella, siempre la han tachado de ser una mujer súper narcisista, impuntual, poco profesional, tanto que ya no desean nunca más trabajar con ella. Aunque algunos, que no han trabajado con ella, se han expresado de una manera terrible de su trabajo. La señora cuenta con fama, pero su trabajo no es de calidad, por supuesto. En los palenques igualmente, que no canta, que canta feo, que usa playback. ¡Horror, horror, horror! Como ya lo dijimos anteriormente, también en aventurera, no daba una. ¡Ay! Y luego como empresaria, cuando sacó su línea de ropa, inmediatamente dijeron que sus prendas eran plagiadas. ¡Ay, no da una! Y ella que quería triunfar en tantos ámbitos, en la actuación, en el canto, como empresaria, pero no más no da una. ¡Aww! Número 6. Sus ex la detestan. Así es. Todos los ex amores de esta mujer no hablan nunca bien de ella. Todo el tiempo la tachan de ser una mala mujer, ser más mala que Teresa, ser una infiel, una drogadicta, una mala madre, y entre tantos adjetivos que todos ellos han dicho, e incluso han dicho que su desempeño sexual es pésimo. ¡Ay, qué tristeza! Seguramente ella jamás pensó que sus ex se expresarían de ella, sino todo lo contrario que dijeran que le extrañan, que ha sido lo mejor en sus vidas, pero, desgraciadamente, no es así. ¡Oh! La vida personal de Ninel es un desastre. Mientras otras colegas han encontrado estabilidad familiar, ella de plano tiene la brújula perdida, jamás supo ser mamita, ni supo elegir pareja y ahora se encuentra como siempre en el ojo del huracán, teniendo que huir como una vulgar delincuente por sus malas decisiones. Pobre mujer, ni en el amor, ni en la familia, ni en lo laboral, pueden lograr esa estabilidad, ese triunfo, ese reconocimiento bonito. Todo el tiempo son pedradas, decepciones. Por eso se ganó el título de la envidia. Porque a poco, ella no envidiaría estar mejor que como está ahorita. ¡Oh! ¡Qué tristeza!